¿Por qué vemos a las personas más atractivas cuando estamos borrachos? Durante mucho tiempo, psicólogos y psiquiatras han tratado de buscar la respuesta a este fenómeno. Las primeras aproximaciones que se encontraron fue que se trataba de la simetría del rostro. La Universidad Londinense de Roehampton ha dado un paso más y ha hecho una investigación. Los científicos de este centro realizaron pruebas con 32 voluntarios que habían consumido algo de alcohol y otros 32 que estaban ebrios. Ambos grupos mostraron 20 pares de rostros humanos para que decidieran cuáles de ellos les parecían más atractivos. A continuación, se les mostró 20 imágenes y tenían que dar su opinión de cuán simétricas eran estos rostros. El resultado fue que los participantes sobrios escogieron a la mayoría de rostros simétricos y fueron más efectivos para escogerlos. Este criterio psicobiológico explicaría por qué cuando estamos borrachos vemos a la mayoría de personas más atractivas, incluidos nosotros. Aunque es necesario realizar más pruebas y más investigación, la teoría que prevalece es que la simetría juega un papel fundamental. Esto significa, de manera sencilla, que si un humano es seccionado a lo largo de la vertical y exactamente en el centro de su rostro, las personas se encontrarán más atractivos a aquellos cuya mitad se parece mucho más a la otra, como si fuera un espejo. A todos los que han bebido de más, les ha pasado. Llegas a una fiesta, parece que no hay nadie que te llame la atención, pero de pronto te tomas unos cuantos tragos y el chico o chica que viste al inicio, al entrar a la fiesta, que no te parecía atractivo, ahora lo ves de una manera diferente. Así que decides ir a pasar la noche con aquella persona que te llamó la atención. Pero, ¡tan! Algo cambia cuando ya estás sobrio. Te das cuenta que cometiste un gran error y él o ella ya no es tan atractiva como la recordabas el día anterior. ¿Sabes qué es lo peor? Que él o ella están pensando justamente lo mismo o hasta peor. Imagínense la situación. La respuesta es que estas personas se pusieron unas birguguls o lentes de cerveza. Lentes de ebrio. Ve al mundo con ojos de borracho. ¿De qué se trata esto? Traer birguguls o lentes de cerveza significa que ves a una persona mucho más atractiva de lo que te parecería normalmente. Estos lentes hacen que veas todo mucho más atractivo y mucho más llamativo que si lo veras totalmente sobrio. ¿Qué dices, tita, Selma? Digo que dejes esos anteojos. Hay que decir que estos lentes son metafóricos. Vale la pena la aclaración. El primer estudio fue publicado en el diario científico Addiction. La investigación analizó a un grupo de estudiantes antes y después de tomarse unos tragos. A todos se les mostró diferentes fotos de hombres y mujeres y tenían que darles una cierta calificación. Las personas que estaban borrachas o con una intoxicación leve por alcohol fueron mucho más generosos con sus calificaciones. Otro estudio de la Edge Hills University en el Reino Unido también analizó a un grupo de personas. Les daban una tarea a resolver mientras veían fotografías de mujeres. El estudio encontró que algunos individuos que estaban ligeramente tomados o ya tomados se distraerían mucho más fácil con algunas fotos que no se consideran atractivas. O sea, fotos con mujeres desarregladas, mal maquilladas, que en el ámbito común no se verían muy atractivas. De acuerdo con los expertos, esto puede suceder porque la gente se siente mucho menos inhibida, haciendo que haya un impulso que los haga acercarse a las personas mucho más fácil. No sabemos si esa sea la clave para que toda la gente cuando estamos borrachos nos parezca atractiva. O puede ser también que el alcohol haga que a la final no nos importe si una persona sea atractiva o no. Lo interesante es que el efecto de las beer googles o lentes de cerveza funciona en ambos lados. O sea, no solo ves a la gente mucho más atractiva, sino que tú mismo te ves mucho más atractivo en tus ojos. ¡No me vuelves loco! Esto te llena de confianza y por eso muchas veces se puede llegar al ridículo. Podemos decir que hay varios factores que implican en esto. La primera, que el alcohol nos inhibe y nos quita los temores, haciéndonos acercar a las personas mucho más fácil, sin importar cómo es su apariencia física. Los lentes de cerveza que nos hace ver atractivo a todo el mundo, ya que nos hace perder la capacidad de encontrar simetría en las personas. Por eso es que no nos importa qué tan atractivo sea en realidad. Así que cuéntame, ¿has tenido lentes de cerveza? ¿Te ha pasado algo parecido? Yo creo que sí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejarme su comentario, suscribirte, darle me gusta y seguirme en mis redes sociales. Así que no siendo más, te recuerdo que mi nombre es Leo, este es mi bar. Te invito a disfrutar de la vida y de las bebidas. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Gracias.